Máster en Museología del Instituto Iberoamericano de Museología encargada de proyectos de investigación del Museo Juan Presidenta del Capítulo Chileno del Comité de Arqueología e Historia del Consejo Internacional de Museos ICO En este momento nos va a presentar un estudio que está realizando un proyecto financiado por el Consejo Nacional de Cultura y las Artes que sé que viene una representante del Consejo y el título es Leprosario de la Isla de Pascua, Memoria Técnica Patrimonial Dejo con ustedes entonces a Tania Basta Rica Buenas tardes, ¿se escucha bien? No, 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 está parado Ahí sí, ahí sí Buenas tardes Veo muchas caras conocidas, gracias por asistir a la presentación de nuestro proyecto del Leprosario de Isla de Pascua, Memoria Técnica Patrimonial Este trabajo lo presentamos al Consejo de la Cultura y las Artes y salió seleccionado este año en la región de Valparaíso así que estamos muy contentos por eso y pudimos desarrollarlo Les vamos a contar un poco del Leprosario que hubo en la isla que finalmente es el Leprosario que hubo en Chile nosotros queremos aprovechar a decir que en Chile no hubo Lepra los casos que hubo fue porque cruzó a alguien de Brasil alguien por Argentina pero en Chile continental la Lepra no existió como enfermedad de contagio que se fuera propagando y sí hubo en Isla de Pascua entonces el Leprosario de la Isla de Pascua es el único Leprosario que hubo en Chile cuando nosotros tenemos memoria y alguien recuerda pero si hubo un lazareto, un curicó, algo aquí en Plasilla esos son lazaretos que son lugares para la isla de enfermo muchas veces con el mal de Coch que era la tuberculosis pero este es un vacilo pariente que es el mal de Hansen que es el de la Lepra En 1888 Policarpo Toro logra incorporar Isla de Pascua al Estado de Chile y ahí empieza la navegación pasando por Tahiti entonces ese año, o el 89 hubo un contagio desde Tahiti hasta Isla de Pascua se tiene registro que fue en la Pilcomayo tres personas que venían enfermas desde Tahiti bueno pero nosotros que no somos médicos sino que nos dedicamos a los levantamientos críticos de monumentos nacionales de edificios patrimoniales con Solea Valdivia que es arquitecto y Betty Jaúa que es la responsable del proyecto y ella es la que hace la investigación histórica dijimos hagamos esta memoria técnica patrimonial de los restos que quedan de este único leprosario de Chile que está en Isla de Pascua para preservarlo de alguna manera y entonces el trabajo de nosotros se enfoca en la historia constructiva del leprosario la evolución les voy a ir mostrando aquí Isla de Pascua donde está ubicado el leprosario en el poblado de Jangaroa sector de acá aquí está en Grande Jangaroa el aeropuerto Mataberi y a cuatro kilómetros y medio de distancia está ahí el leprosario con este sector acá en el mar ¿por qué cerca y lejos a la vez en el mismo pueblo en la misma isla? bueno en finales del 1800 el estado de Chile arrienda toda la isla de Pascua a una compañía explotadora literalmente de canada de ovejas y la población de Isla de Pascua queda recluida solamente en el poblado de Jangaroa los mismos isleños tenían que pedir permiso para recorrer su isla para salir a pescar entonces el leprosario no podía estar en el otro extremo porque finalmente los mismos parientes de los enfermos se preocupaban de llevar las comidas y tampoco podía estar mezclado con la población entonces un buen sector fue el sector que mostramos en ese punto rojo si nos acercamos más vemos aquí el terreno hoy en día se puede circundar y esto es los terrenos que eran el leprosario es la aldea educativa que es lo que se ocupa hoy es una escuela con carácter técnico agrícola vamos a mostrar más adelante la historia y el cementerio del leprosario cuando se moría los enterraban aquí que no es el mismo cementerio que está en el poblado de Jangaroa para la gente que se moría no enferma de lepra ahí se ve un poco esto es una fotografía aérea hoy día se ve las escuelas educativas vamos a contar en parte cómo fue esta historia aquí una foto para que se hagan una idea no tan plana para el sector de acá están los terrenos del leprosario y ahí se alcanza a ver el cementerio y al fondo el mar aquí tratamos de hacer una línea de tiempo en colores para tratar de graficar de mejor manera 1900 principio del siglo se tiene registro de una casita chiquitita de piedra con techo y piso de madera y la gente cuando uno le pregunta a los profesores de la escuela la recuerdan y nosotros logramos encontrar que está ahí luego sabemos que los muertos la enterraban en el cementerio y así hubo distintas construcciones que vamos a contar bien la historia hasta 1950 más o menos que se le augura un leprosario ya de construcción sólida que son los amarillos esto lo estoy mostrando especialmente para que tengan una idea porque después vamos a ir en detalle de cada uno pabellón crónicos pabellón hombres pabellón mujeres cocina lavandería casa de las monjas y luego ya después del 65 aquí ahora historia reciente ya hubo otras construcciones de laboratorio del policlínico el antiguo policlínico ahí estaba el laboratorio policlínico vivió se lo entregaron para casa a la última persona que vivió ahora con las secuelas de la lepra porque en un momento salió la vacuna con las secuelas que murió en el 2013 ahora recientemente y para inaugurar en 2007 la construcción de la escuela técnico agrícola que se llama aldea educativa esto un poco para que nos hagamos el esquema espacial de cómo están repartidos los terrenos del leprosario esta historia constructiva esa es la casita que se encuentra ahí arriba donde tomamos la foto y esto parte así estos registros de esa casita como les digo en 1905 1906 y cuando se tiene un real registro y evidencia de lo que estaba pasando fue cuando en 1916 viaja Monseñor Edwards a Isla de Pascua y él se emociona hasta las lágrimas de las condiciones inhumanas que estaban los enfermos o sea ya no era solo la enfermedad sino que era hasta el hambre que pasaban realmente era una situación no porque sus parientes lo tuvieran abandonado también la población la Isla de Pascua estaba muy mal muy mal en toda esa época entonces algunos incluso escondían a los enfermos en su casa para que no fueran a parar a este leprosario pero eran las situaciones que estaban entonces Monseñor Edwards repite el viaje en 1917 sensibiliza aquí a la región de Valparaíso a Santiago y consigue algunos fondos para construir una casa de madera que se construye en 1920 bautizándolo como Lazareto Monseñor Edwards esta casa de madera sufrió un incendio y en 1926 entonces tiene que construirla nuevamente y se inaugura en 1928 y se llama Lazareto número 2 Moisés Bereberi Moisés Bereberi era un famoso enfermo porque ellos hacían mucha uno los veía bueno en las fotografías que hay totalmente mutilados pero ellos trabajaban y hacían suplantaciones hacían artesanía trataban de seguir de ser autovalentes mucho sacrificio y una de las familias más afectadas siempre ha sido la familia Jereberi que deformó un poco el nombre de Bereberi a Jereberi en 1938 llega a Isla de Pascua ya con ayuda a la Armada un doctor Álvaro Tejeda él hizo mucho mucho en la población en Isla de Pascua él no solo vio a los enfermos que estaban recluidos en este leopresario sino que se dedicó a recorrer la población para sacar de las casas y ver quienes estaban enfermos algunos alegaban que no que no estaban enfermos y los mandaban al leopresario que tenían una manchita bueno pero que hizo un trabajo y muy a pesar de todos logró contabilizar 67 enfermos en la población si uno lo mira 67 enfermos no es una pandemia pero si la población es de 670 habitantes es el 10% y todos tenían un pariente que vivía en su casa que se fue al leprosario entonces fue muy duro para ellos el tema de la de la lepra aparte que es una enfermedad visualmente muy agresiva porque deforma es compleja y él los dividió en enfermos crónicos incipientes y los que no llegaban a la etapa de contagios bueno gran trabajo que hizo Tejeda en el 38 y así estuvo la situación en estas casas de madera hasta que en 1946 diciembre el estado propone hacer la comisión pascua y viajan en el transporte angamos de la armada más geólogos fue mucha gente y entre ellos el intendente de Valparaíso Humberto Molina Luco y Fritzfeld del Maya que era un astriaco vecindado en Chile muy interesado en el tema de la arqueología él era de la sociedad Francisco Funk que se había formado en el 37 10 años antes y van a Isla de Pascua a ver los problemas que hay y hacen un listado de los problemas ahí están en el viaje Humberto Molina Luco y Felbel Maya y en ese listado se dan cuesta del problema del agua potable de comida de cómo está la compañía explotadora de las condiciones que hay en la isla de una serie de cosas de educación pero la prioridad principal se dieron cuenta que tenían que hacer algo ahora ya con el tema del leprosaje y como sociedad se ponen en campaña hacen bingos rifas colectas inscriben socios importantes y juntan el dinero y ya en el 47 hacen rápidamente la construcción sólida del pabellón de crónico que es el que está ahí con dos corredores con distribución interna salas de baño y ya en un par de años más prepara un enfermero de la armada Rafael Jauá que es el papá de la Bet Sol Margarita contratada con Concepción Sol Margarita era la directora ellas son monjas misioneras de Boroa Boroa está de